Hay mil palabras que se usan para hablar de vino, pero ¿sabés qué significan? Soy Selena Bartolomé y esto es Chewusan. Hay tres profesiones principales vinculadas al mundo del vino. Sommelier, enólogo y catador. Sommelier, o más conocido como la persona que te sirve el vino. Es el o la profesional que estudió la carrera de sommelier y trabaja comercializando y comunicando el vino. Por un lado, son víctimas de clientes que los quieren winesplanear todo el tiempo, pero por otro, tienen acceso a vinos muy ricos, muy buenos, muy fácilmente. Una cal, una arena. Acá se puede estudiar en CAVE y en EAS. Enólogo. Enólogo o enóloga es la persona que está a cargo de la elaboración del vino, tanto en el viñedo como en la bodega. Es básicamente un ingeniero agrónomo especializado en vino y la persona que hace todo el trabajo duro para que nosotros después podamos tomarlo. Catador. Así se hace llamar una persona que toma mucho vino para sentir menos culpa, tipo yo. Hay mil vinos con mil etiquetas, con mil palabras que no sabemos qué c*** significan. Madera. O también lo podés encontrar como roble o barrica. Indica si el vino estuvo durante su proceso de elaboración en contacto con algún tipo de madera. Si estuvo, esto le va a dar al vino un carácter bastante especial que lo vas a notar si tiene olor a vainilla, coco o café. A mí en general me gustan los vinos sin madera, cuando son más frescos y ligeros. Varietal. Esto es cuando un vino está compuesto por por lo menos 85% de una misma uva. Es decir, si un vino es 85% Malbec y 15% Merlot, es un Malbec. Pero si es 84% Malbec y 16% Merlot, es un corte. Blend. El Blend es un vino que está compuesto por dos o más tipos de uvas, pero ninguna de esas uvas puede conformar más del 85% del corte. También se le dice corte, es lo mismo que Blend, y es otra de las tantas maneras en las cuales el mundo del vino nos complica. ¡Gracias!